Y en la segunda parte lo que vamos a hacer es cambiar la forma de representación de los grafos. Lo que habíamos visto hasta ahora eran los grafos representados como vectores y ahora lo queremos representar utilizando matrices. Fijarse que el tipo va a ser el mismo y las funciones, como lo estamos haciendo con tipo abstracto de datos, la orientación, aquí es la orientación, antes se me olvidó decir lo de los dos puntitos, es que también exporta a los constructores, exporta el de y el nd, de dirigido y no dirigido, el tipo de grafo y las funciones. Crea grafos para reconocer si es dirigido, los sucesores de un nodo, la lista de todos los nodos, la lista de las aristas, saber si un par de grafos es una lista y el peso de las aristas del grafo. Exactamente las mismas funciones. Pero si ahora cambiamos la representación del grafo por matrices, veis este grafo, el que hemos estado usando de ejemplo, sin la orientación y el grafo, pero el que hemos utilizado de ejemplo, que era el grafo este, lo podéis ver como una matriz. ¿Alguien se imagina cómo se puede representar este grafo como una matriz? Juan, si lo ve, ¿alguien más? Bueno, vamos a ver. ¿Quiénes serían los índices de la matriz? A ver, yo aquí tengo que puede ir del 1 al 2 con 12. Entonces, los índices, en principio, ¿quién serían? Pues todas las combinaciones. No, los nodos no, los pares de nodos. Los pares de nodos. Es decir, cada... Ten en cuenta que en una matriz, los índices de la matriz es que son las posiciones. Son pares. Bien, entonces, digo, el 1, 2. Del 1, 2. ¿Qué valor le pongo a la posición 1, 2? Pues la posición 1, 2 es, efectivamente, del 1 sí puedo ir al 2. Y su valor es el peso, 12. Del 1, 4. En el 1, 4, ¿qué valor voy a poner? ¿Puedo ir directamente del 1 al 4? No. Si no puedo ir del 1 al 4, ¿qué valor le pongo? ¿Entendéis el problema, no? Sí, pero 0 significa coste 0. Pero si es que no puedo. Si la historia es, no puedo. No puedo ir. ¿Cómo hemos hecho? El sí se puede, no se puede. El sí da valor o no da valor. ¿Qué es lo que hemos usado? ¿Qué tipo hemos usado? Para los que a veces tiene valor y a veces no tiene valor. Es, efectivamente, el tipo opcional. Porque el tipo opcional es o justo el valor o no el valor. Entonces, ven que con el tipo opcional como valores. Fíjate que ya estamos haciendo la mezcla de todo. Estamos matrices en donde los valores son de tipo opcional. Estamos mezclando todo. Bueno. Entonces, entre el 1 y el 2, ¿qué es lo que tendría que poner? Pone justo 12 entre el 1 y el 4. Entonces, ¿qué valor es el que tendría que poner? ¿Cuál sería el valor? Con lo que acabo de comentar. El nada. ¿Vale? Entonces, si yo hago la representación. Estoy haciendo la representación de este grafo. Mirad. Yo tengo la función igual. Yo tengo la función crea grafo. La crea grafo. Les voy a decir que es no dirigido. Que los nodos van ahí del 1 al 5. Y que estas son las arichas. Yo le doy las arichas. La mitad. Porque si es no dirigido, la otra mitad la saca. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno. Si van del 1 al 5. ¿Los posibles índices quiénes son? Pues, todas las posiciones. Del 1, 1. 1, 4. Bueno, 1, 1. No, no lo he puesto todo. 1, 2. 1, 3. 1, 4. 1, 5. 2, 1. Veis que aquí están todas. En principio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en principio están todas vacías. Bueno, pero ahora vengo aquí. ¿Dónde traduzco este del 1 al 2, 12? Lo voy a poner de esta forma. Del 1 al 2, 12. ¿Qué? Veis que esto se traduce por esto del 1. Puedo ir al 2 con peso 12. Pero como la matriz es no dirigida, este 1, 2 lo tengo que poner aquí, pero también tengo que decir que del 2 también puedo ir al 1 con peso 12. Entonces, del 1 puedo ir al 3 con peso 34. Ese es donde lo tengo, aquí. Pero como el grafo es no dirigido, del 3 también puedo ir al 1 con el peso 34. ¿Está claro cómo he pasado ahora de la lista de aristas a la matriz? ¿Juan lo ve claro? ¿Alguien más? Melisa también lo ve claro. Vale. Ya lo tenemos. ¿Qué pasaría si la matriz, no, perdón, si el grafo, en lugar de ser un grafo no dirigido, hubiese sido un grafo dirigido? ¿Qué es lo que le pasaría a la matriz? En este ejemplo. Vale. ¿Por qué ha puesto aquí el 2, 1, 12? Porque sé que es no dirigido. Si hubiese sido dirigido, ¿hay algún enlace del 2 al 1? No. Entonces aquí, en lugar del 12, ¿qué saldría? Nada. ¿Está claro? Luego, mirá el segundo ejemplo. Este ha sido el primer ejemplo. Si hacemos el ejemplo con el grafo dirigido, veis que aquí del 2, 1 está en nada. ¿Ha quedado clara la diferencia que pasa en las matrices según el grafo sea dirigido o no dirigido? ¿Ha quedado claro? Bueno, pues ya lo tenemos, ya tenemos planteado el problema. Ahora vamos a ver cómo nos aproximamos a la solución. Bien. Ahora nos tiene que dar un grafo. Bueno, el constructor G, lo mismo, pero eso también lo voy a ir más despacio. Mirá que ahora, en la nueva representación, el grafo, ¿qué es? Pues el grafo, bueno, la orientación es lo mismo, pero el grafo ahora, ¿qué va a ser? Es una matriz. ¿De acuerdo? Aquí viene la orientación, que eso no me importa, el constructor G, la orientación, y viene una matriz. Bueno, ¿quiénes son los índices? Bueno, pueden ser de pares de V, porque los índices, cada índice que es un par de vértices, cada uno de los índices de aquí que son pares de vértices. ¿Y los valores qué son? Los valores son valores opcionales con el peso, pues puede ser justo 12 o puede ser nada. Ahora, ¿estáis de acuerdo que este es el tipo, que este es el tipo de las matrices que representa al grafo? Bueno, pues si ya lo tenemos, ahora tenemos que ver cómo se define la función CREAGRAFO. La función CREAGRAFO me tiene que dar un grafo. El grafo va a tener una orientación, que me la tienen que dar. Y cómo hago la función, porque ya veis cómo paso. Defino la función CREAGRAFO, el CREAGRAFO me tiene que dar este grafo, la G no tengo problema, la D, y me tiene que crear una matriz. ¿De dónde a dónde va a ir la matriz? ¿De dónde a dónde? Esto es el número de aquí, ¿de dónde lo saco? Cuando yo le digo que CREA la matriz, yo le estoy diciendo el conjunto de los nodos. Entonces, ¿qué va a ir? Desde el 1, 1, en este caso, desde el 1, 1, que era desde el 1, 1 hasta el 5, 5. Pero no tiene por qué C5, podía ser el 23, depende. Y no tenía por qué empezar en el 1, podía ser, haber empezado, yo qué sé, en el 9, del 9 al 23. Entonces, el primer par de aquí, ¿quién es? Es desde el menor hasta el mayor. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, pues simplemente esos son los dos valores que me tiene que dar cuando llamo a la función CREAGRAFO. Este es el menor y este es el mayor. Pero ahora, lo importante es que penséis la idea. La idea de cómo hacer la definición. ¿Os acordáis que en el caso anterior, ¿qué hicimos? Pues cogía un vector y en principio le ponía a los valores la lista vacía. Aquí no es un vector, tendré que crear una matriz. Y en principio, los valores en todas las posiciones, ¿cuál va a ser? ¿Qué valor es el que voy a poner en cada una de las posiciones? Para arrancar, para empezar a construir la matriz. ¿Ninguna idea? No, el de peso no. El nada, es decir, el nada viene a decir, entre en ese par no hay todavía ningún peso definido, porque no sé si se puede ir del primero al segundo. Ese nada es, no sé que se pueda ir. Y no sé que se pueda ir hasta que no haya una lista que me dice, se puede ir y además con este peso. ¿Está claro, no? Entonces, al principio yo tengo una matriz que todo lo que tiene es nada. Y ahora tengo que cambiar algunos valores. Esa matriz que al principio, fijarse que, os imagináis que esta matriz al principio es todo o nada. Y ahora tengo que ir recorriendo. Cuando encuentro el primero, ¿qué dice? Hombre, si tiene el 1, 2, 12, pues entonces, en la posición 1, 2, que tiene nada como valor, cambia el valor y el valor de nada, cámbialo por justo 12. Exactamente 12. ¿Está claro que eso es lo que tengo que hacer? Después lo mismo, con cada uno tendré que ir cambiando. ¿Y qué función de matriz hay la que existe para cambiar algunos valores? Sin tener que construir la matriz entera. Solo modificar algunos valores. ¿Qué función es? ¿Os acordáis? ¿Veis que hoy estamos de repaso de matriz? Pero es un repaso integrado, no es un repaso de volver a hacer lo mismo. Esa es la cosa que hacéis en la guardería. ¿Qué función es? ¿No os acordáis? La que dice Fernando. Pero bueno, ¿todo el mundo recuerda esa función? ¿O hay alguien que no la recuerde? ¿Hay alguien que no recuerde para qué sirve esa función? La que acaba de decir Fernando. La delador doble raya. Bueno, Javier dice que no la recuerda. Vamos entonces a recordarla. La forma de recordarla es lo mismo de antes. Vamos a cambiar de el editor al navegador. Cambio al navegador. En el navegador nos vamos aquí. Y precisamente era la anterior. Mirad. ¿Qué es lo que está diciendo? Bien, esto es una matriz que va a tener, los valores van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Porque es una matriz que va a ir desde el 1, 1 al 3, 2. Es decir, que viene desde el 1, 1 al 3, 2. Es una matriz que tiene 3 filas y 2 columnas. Y los valores van a ser consecutivos. ¿De acuerdo? Y ahora viene lo de cambiar. Esto de cambiar, ¿qué le estoy diciendo? Con esto de cambiar, lo que le estoy diciendo es que en la posición 2, 1, el valor que estaba, olvídate del valor. Pero, cámbialo por 9. Entonces, va a la posición 2, 1 y el nuevo valor es 9. En la posición 1, 2, olvídate del valor que tenía, que tenía un 2. Y en la posición 1, 2, pon el valor 8. Y así. Entonces, es una función que tiene primer argumento, una matriz. Segundo argumento, una lista formada por pares con una posición y un valor. ¿Y qué es lo que hace? Cambiar los valores de las posiciones que están en la lista por el valor que le estoy diciendo. ¿Está claro lo que hace la función cambiar? Javier, ¿la recuerda ahora? Y Javier, que decía, no recuerdo. Vale. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra situación? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una matriz en la que en todo, es como lo de aquí, en todos los valores está nada. El valor, nada. Y ahora, en alguno, tengo que cambiar. Pero yo lo que tengo son ternas. Y las ternas las tengo que cambiar, origen, destino y peso. ¿Está claro, no? Bueno, pues vamos a ver cómo se puede hacer. Volvemos otra vez al editor. Hay que cambiar al editor. Bien, y vamos a ver, por fin, cómo se construye la matriz. Vean. Vamos a crear la matriz. En principio, ¿qué es lo primero que yo decía? Pues lo que quiero es una matriz que solo sea la matriz vacía. Mirad. He dejado las siglas en inglés. L qué, de dónde voy a empezar. U qué, dónde voy a terminar. Porque a mí me dan la matriz vacía empezando en el RL y terminando en el índice UU. Por ejemplo, en nuestro caso era empezando en el 1-1 y terminando en el 5-5. Empezando en el 1-1 y terminando en el 5-5. ¿Y qué valor le tengo que poner en cada posición? Es decir, en todas las posiciones el 0. Bueno, pues veis que estamos otra vez repasando. Estamos repasando las listas infinitas. Él repite, ¿qué es lo que hace? Que vea una lista con infinitas veces el valor nada. Y de esas, con la list array, crea una matriz que va a tener L filas y U, bueno, no L. Va a empezar en la posición L de las filas L, va a terminar en la U. Y las columnas, pues también, de la L a la U. Esa es la matriz. Y todo vacío. Veis que esto ya me ha creado la matriz vacía. ¿Todo el mundo tiene claro cómo funciona la matriz vacía o hace falta ver algún ejemplo? A ver, si yo le digo, vamos a hacer algún ejemplo, porque tampoco nos lleva tiempo. Si yo digo matriz vacía, matriz vacía, yo qué sé, de dimensión 1-3. Tiene que ser un par. 1-3. ¿Qué es lo que va a crear? ¿Esto qué es lo que va a crear? Pues va a crear una matriz. Ya veis, es una matriz que tiene en el 1-1, nada. En el 1-2, nada. En el 1-3, nada. ¿Hasta dónde? Hasta el 3-3. ¿Qué pasaría si en lugar del 1-3, digo, yo qué sé, 2-4? Porque no tengo que empezar obligatoriamente en el 1-1. ¿Qué es lo que pasaría? Pues sería una matriz, veis que empieza el 2-2, 2-3, 2-4, 2-2, aquí, 2-3, 2-4. Después 3-2, 3-3, 3-4, 4-2, 4-3, 4-4. Está claro lo que hace la matriz vacía. Y todos los valores, nada. Es una matriz en que todo es, nada. Y esa matriz es la que tengo que cambiar. Ahora, si el grafo es no dirigido, ¿qué es lo que hacemos? A ver, perdón, primero si el grafo es dirigido. Vengo aquí, otra vez, voy al ejemplo y tengo el grafo dirigido. Entonces, para cada uno de estos elementos de aquí, para cada una de las aristas de las ternas, yo cojo cada una de las aristas. Y para cada arista, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo es que crear la posición y el valor. Veis que esto es lo que tengo que actualizar, esta lista. Y con esa lista, en la posición V1, pon exactamente el valor C. Y esa es la actualización que tengo que hacer a la matriz vacía. ¿Está claro la de cómo se crean grafos dirigidos? Ahora, ¿qué pasaría? Esto es con el grafo dirigido. Mirad que de dónde he sacado los valores. De las aristas, de las aristas formadas, las ternas para los valores. ¿Y qué pasa si el grafo es no dirigido? ¿Qué pasó antes con el grafo no dirigido? ¿Son esos los únicos valores que tengo que poner? Mirad que en el grafo no dirigido, vuelvo otra vez al ejemplo, en el grafo dirigido, la arista 2.1 no la tengo. Pero el valor 2.1 sí tiene que aparecer en la matriz. Entonces, ¿quiénes son esos valores que no están en las aristas que describen el grafo? ¿Quiénes son esos valores? ¿Qué hicimos antes? Considerar, en el caso no dirigido, los simétricos. ¿Y los simétricos en este caso qué? Pues si yo tengo una arista, la arista me está diciendo, puedo ir del V1 al V2. Eso siempre. Pero además, si el grafo no es dirigido, del V2 también puedo ir al V1 con el mismo coste. Luego, eso de que si el grafo no es dirigido, puedo ir también a la simétrica. Si el grafo no es dirigido, si tengo que puedo ir del V1 al V2, también puedo ir del V2 al V1. Estas son las otras que me faltaban por añadir. Pero siempre que no me meta en ciclo, es decir, siempre que el V1 sea distinto del V2. ¿Ha quedado clara la definición de que crea grafo en los dos casos? En el dirigido y no dirigido. Bueno, pues ahora que ya tenemos la segunda representación, ahora nuestro grafo ya no es un vector, es una matriz. Y ahora uno puede hacer la pregunta del millón. Bueno, vale. Pero en realidad, ¿un grafo qué es? ¿Un vector o una matriz? ¿Cuál de los dos es en realidad? ¿Vector o matriz? Realmente ninguno. Depende. Porque si lo estoy usando en la primera representación, es un vector. Si lo estoy usando en la segunda representación, es una matriz. Pero es que lo puedo usar de representar de otra manera. Porque además de usar la representación de vectores y matrices, se os ocurren otras posibles representaciones. ¿De qué otra forma se podría representar un grafo que no sea ni un vector ni una matriz? No, con árboles no. Porque los árboles son casos particulares de grafo. ¿Con listas de tecna? Sí, la que dice Juan. Es decir, pues listas simplemente con listas de tecna. Origen, destino y valor. Sin más. Lo que pasa es que buscar en una lista es más complicado que buscar en un vector o en una matriz. Pero aparte de las tres que llevamos. Llevamos vector, matriz y lista. La que dice Juan. Con diccionario. Porque en un diccionario, ¿quién sería? Sería muy parecido. El diccionario sería muy parecido al del vector. Porque en un diccionario diría de cada uno, ¿quién es? Sus valores. La lista de sus sucesores. ¿De acuerdo? Mirad. Y eso vuelvo a hacer un cambio. Esas dos representaciones, las representaciones de los grafos mediante listas y mediante vectores, lo tenéis propuesto en la siguiente relación de ejercicio. Vuelvo a hacer otra vez el cambio. En el ejercicio, vengo a la, esta ventana, y si vais a la página de ejercicio, en los ejercicios, en el grupo 4, veis que al final está implementar los grafos mediante listas. Es decir, que en esta representación, ¿se está viendo? Es como decía Juan, era, a ver, que tengo que venir aquí, los grafos los vamos a representar como una lista. Es decir, un grafo, el grafo no es dirigido, van a ser listas. Listas formadas por pares de elementos, origen, destino y valor. Y otra relación, claro, y aquí tenéis que definir todas las funciones. Tenéis que definir el vuestro creagrafo, sabe si he dirigido todas las funciones. Y otra, que es la que decía Juan, también se puede hacer, que es la relación 39, también se puede hacer como diccionario. Mirad el grafo y ahora va a ser un diccionario que tiene clave 1. ¿Qué valores tiene? Esto de aquí, clave 2. Pero ahora el grafo, lo tenéis aquí, el grafo, ¿qué va a ser? Pues el grafo va a ser un diccionario. Los índices son los vértices y los valores son los sucesores, la lista de los sucesores de cada vértice, formado por un vértice y su valor. Aquí siempre es donde están las distintas. Aquí estamos viendo que estamos usando diccionario y en la anterior, que no lo mostré, en la anterior, un grafo, ¿qué era? Pues, a ver, en la de lista. Un grafo, ¿qué era? Pues aquí un grafo, mirad el grafo, el tipografo que era. Pues una lista formada, es un par, esto era la lista de los vértices y después, esto que es una lista de origen, destino y peso. Así que la representación, ¿qué es un grafo? Depende de la representación. Ya hemos visto cuatro representaciones. Pero vamos a seguir desarrollando la segunda representación y os dejo como ejercicio que desarrolléis la de como lista y como diccionario. Bueno, vuelvo a cambiar. Vuelvo y hay que definir todas las funciones. Vamos a ver. Las funciones que tenemos que definir son estas. Acabamos de definir el crea grafo y nos queda definir dirigido, adyacente, nodo, todo. Bueno, pues vamos a el crea nodo. Pues el crea nodo. Vamos por orden. Voy a poner el orden que he puesto. Ya tenemos los grafos. ¿Cómo se, cómo defino la función si es dirigido o no dirigido? Bueno, aquí para comparar os voy a dejar la que hicimos antes. Aquí teníamos en la representación de vectores. Voy a la de vectores. La función de dirigido. Aquí teníamos el crea grafo. ¿Cómo habíamos definido el dirigido? Bueno, habrá que cambiar mucho esa definición o se queda prácticamente igual. ¿Hay que cambiar algo en la definición de dirigido? Venga. Alguien que diga algo. Se queda igual, exactamente. Porque ahora el grafo, ¿qué va a ser? El grafo, el constructor, la orientación y la matriz. Y aquí el vector. Pero para ser dirigido, me importa que sea una matriz o un vector, me da igual. Para que sea dirigido es que la orientación tiene que ser igual a D. ¿Vale? La segunda función es la que me daba la lista de los nodos. En fin, la lista de los nodos, mirad cómo lo hicimos en los vectores. Pues eran los índices del vector. Y ahora, ¿cómo puedo calcular la lista de los nodos? Porque ahora lo que tengo no es un vector, ahora lo que tengo es una matriz. ¿Dónde está la lista? Esa lista. Es una matriz que va del 1,1 al 5,5. Los índices van del 1,1 al 5,5. Entonces, ¿cómo saco la lista de los nodos? Pensadlo en segunda. ¿Número de fila o columna? Bueno, está relacionado con el número de fila y de columna. Es la lista de 1,1. Bueno, es que no tenía por qué empezar en el 1. Es que no tenía por qué empezar la numeración en el 1. Pero bueno, lo que dice Juan es que desde el más chico al más grande es la dimensión. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues si yo tengo el grafo, el grafo es una matriz. Si yo calculo las cotas, las cotas que me va a dar de la menor a la mayor. Ya tengo el número en donde empieza la fila y el número U, en donde termina la fila. Las filas van ahí, desde la L a la U y la columna igual. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Todos los números que están de la U. Eso lo podría haber puesto con los dos puntitos o, como estoy en matrices, usando la función rango. Esto me va a decir, ¿cuál es el rango entre 1 y 5? Pues el rango entre 1 y 5 me da 2. Mirá que esto, la función rango, la recuerdo. Si yo digo, ¿cuál es el rango entre 2 y 7? Pues son los números del 2 al 7. También lo podía haber puesto de esta forma, ¿quiénes son los números del 2 al 7? Pero bueno, como estamos en matrices, ya está. La siguiente es la lista de los adyacentes. Y vengo aquí, me voy a los de los vectores. ¿Cómo habíamos definido los adyacentes? Pues cogía la lista de los sucesores y me quedaba los sucesores de V en el grafo. Y me quedaba con los primeros, porque los segundos eran el peso. Y ahora, ¿habrá que cambiar mucho la función adyacente? Me dan un grafo que lo tengo representado por una matriz. Me dan un vértice y quiero la lista de los adyacentes. ¿Cómo? Lo hago ahora. ¿Alguien tiene la idea? Pensadlo un segundo. ¿Alguien? Bueno, Fernando ya tiene la idea. Bueno, pues vamos a ver si coincide con la... ¿Qué he escrito ahí? A ver. Mirad. Yo... Esto de aquí, ¿quién es? La lista de todos los nodos. ¿Vale? Es la que acabamos de definir. Y de todos esos nodos, ¿quiénes son los adyacentes a V? Bueno, pues son los que, cuando cojas la posición V, V', son distintos de nada. ¿Por qué? Porque lo que son distintos de nada es dónde puedo ir desde el V. Luego, ¿quién es la lista de los adyacentes del V? Los V', que son nodos, de manera que el V o V' no tiene valor nada. ¿Era esa la idea que habías pensado, Fernando? Efectivamente. Bueno, la siguiente función era para saber si un par era una arista o no en un grafo. Por ejemplo, aquí decíamos el V1, es verdad que es una arista. En el no dirigido, no es una arista. Bueno, ¿cómo defino ahora la función arista? Porque aquí lo que hice fue, bueno, apoyarme en la adyacente. Lo podría hacer. ¿Habría algo que cambia en esa definición? No, porque como adyacente ya la tengo, la función, la definición, podía ser la misma. Pero también la podría hacer directamente, porque ¿qué significa que son adyacentes? Pues que el valor de i, de x a i, en la matriz, el valor que tiene en la matriz, es nada. ¿Veis que de las dos formas se podría hacer, no? Lo que pasa es que aquí, usando matrices, esa es directa. Y la última que teníamos, bueno, la penúltima, el peso, era, me daban dos vértices que suponían que estaban conectados y lo que hacía era buscar el peso. Tenía que hacer una búsqueda, coger los sucesores. Bueno, ¿cómo lo puedo definir ahora? ¿Cómo puedo definir ahora la función peso? Bueno, pues una forma de definirlo es el peso que, pues yo voy, me dan el x y y me da el grafo. Miro en la matriz qué valor hay en x y. Como sé que está conectado, va a ser justo el peso. Entonces, el peso en realidad, ¿quién es? Simplemente el w. Y la última, para calcular las aristas. Las aristas, la función que me daba las listas de todas las aristas, bueno, eran los nodos y tal, 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 aquí. ¿Cómo puedo calcular las listas de todas las aristas en la matriz? Bueno, pues, ¿qué es lo que hago? Bueno, podría haber dejado las mismas. Van a ese, valores. V1, el vértice de donde voy. V2, pero V1 y V2 que son nodos del grafo. Y ahora, ¿qué es lo que tiene que cumplirse? Pues que sea una arista, que el v1, v2 tiene que ser una arista. Arista ya decimos. Pero si es una arista, entonces, el E de v1, v2 es la matriz que representa el grafo. Esto es, el valor en la matriz del v1, v2 va a ser justo un valor. Bueno, justo un valor. ¿Ele extrae qué hace? Que hace simplemente con el valor. Esto me va a dar el w. Veis que, de esta forma, voy extrayendo los valores de todas las posiciones. ¿Vale? Bueno, pues con eso terminamos la segunda representación. Y os dejo, como os he comentado, el ejercicio pendiente de hacer las representaciones y también otro ejercicio. Voy a hacer otra vez el cambio. Otra vez el cambio de ventana. Me voy a volver a cambiar al navegador. Aquí ya os dije que teníais como ejercicio las dos implementaciones. Es decir, definís todas las funciones, pero con las dos representaciones. Y después, con cualquiera de las cuatro representaciones, hacer algunos problemas elementales. Bueno, ¿cuáles son los que quiero decir con algunos de los problemas elementales? Bueno, pues, mirad, aquí tenéis que coger la librería de grafos que está... Bueno, aquí podéis poner alguna de las dos que hemos usado o de las que vais a definir. Y con esas, bueno, pues, tenéis que definir grafos completos. Grafos que son familias de grafos. Habéis estudiado, los que ya habéis estudiado matemáticas, la matemática discreta, que es el grafo completo de orden N. ¿Esto lo conocéis? Lo habéis estudiado, ¿no? Entonces, mirad que hay familias de grafos. Entonces, aquí, el grafo completo de orden N, ¿qué significa? Vamos a verlo en el dibujito. ¿Qué son los grafos completos? Hombre, el grafo completo de orden 2 tiene dos vértices y lo que hay es una arista entre los dos. El de orden 3, que tiene tres vértices y todos están conectados. El de orden 4, el K4, que tiene cuatro vértices y todos están conectados. ¿Os suena esto de aquí? No, esto es lo que habéis estudiado en matemáticas discretas. Bueno, pues, el de 4. Entonces, los vértices que son 1 a 4. ¿Y qué aristas tiene que tener? Pues tiene que ir del 1 al 2, del 1 al 3, del 1 al 4. Del 2 al 1, del 2, todas. Además, este grafo, los grafos completos, ¿qué son? ¿Dirigido o no dirigido? ¿Dirigido o no dirigido? Son no dirigidos. Luego, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues lo que tenéis que hacer cuando se os pide el grafo. Bueno, pues, os tiene que poner. Ahora, ¿cómo no interviene en peso? Porque aquí, ¿qué es lo que estoy poniendo? En todo el peso 0. Luego, el grafo completo de orden 4. Pues del 1, ¿a dónde puede ir? Del 2 al 2, al 3 o al 4. ¿Con qué peso? 0. Del 2, ¿a dónde puede ir? Al 1, al 3, al 4. ¿Con qué peso? 0. ¿Está clara la idea del grafo completo? Bueno, pues tenéis que definir una función que, dado un número, pues os construya el grafo completo correspondiente. Y como esa, pues tenéis varias. Porque el grafo ciclo, ¿lo habéis estudiado qué es el grafo ciclo de orden n? ¿Conocéis el grafo ciclo de orden n? ¿Vale? ¿Vale? De cada uno al siguiente. Bueno, pues eso es el ejercicio aquí. El ciclo de orden 3. Pues del 1 se puede ir al 3 o al 2. Del 2 se puede ir al 1 o al 3. ¿Veis, no? Bueno, y como eso, pues, funciones para calcular el número de vértices, cargos incidentes, bueno, el número de lazo y, por aquí, el grado, que son los números. Pero, en fin, todo lo que habéis estado estudiando y también el lema del apretón de mano. ¿El lema del apretón de mano lo habéis estudiado en matemática discreta? Pues ahora tenéis que enseñarle a Hacke el lema del apretón de mano y con cuiche comprobar la propiedad del apretón de mano. ¿Vale? ¿Está clara más o menos la relación, no? Bien, pues, si está claro, voy a parar la grabación.